Hola, soy Carlos Astri, mando un saludo a mis amigos del blog de PuroCiclismo.com Puedo mejorar, pero bien, no me puedo quejar. Buenas tardes, soy Rafa Díaz Justo, webmaster de Mercabici.es Mando un saludo a todos los amigos de PuroCiclismo.com Hola, soy Carlos Nuñat, estamos aquí en Galicia y vamos a presentar hoy la música de la Vuelta de Esteano. Os envío un gran abrazo a toda la gente que veis PuroCiclismo. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos de Andrés y os mando un saludo a todos los aficionados de PuroCiclismo. Hola, soy Marcio Bellia y mando un saludo para PuroCiclismo. Hola, soy Juan Antonio Flecha, un saludo para PuroCiclismo. Hola, soy Marcos Ligrizar y mando un saludo para PuroCiclismo. Hola, soy Jorge Ferrió, un saludo para PuroCiclismo. Hola, soy Juan Antonio Flecha, un saludo para PuroCiclismo. Hola, soy Juan Antonio Flecha, un saludo para PuroCiclismo. Hola, soy Xavier Sandio y mando un saludo para PuroCiclismo. Hola, soy Iván Basso, me mando un saludo a todos los amigos de PuroCiclismo. Hola, amigos, soy Sergio Hernado, con Revolución Sky, les invito a llegar al nuevo PuroCiclismo. Hola, soy Juan Magara, un saludo para PuroCiclismo. Hola, soy Ángel Ligiosu y mando un saludo para PuroCiclismo. Hola, soy Samuel Sánchez y mando un saludo para PuroCiclismo. Hola, soy Igor González-Gadriano y mando un saludo a PuroCiclismo. Ara Jurado Calero, quiero mandar un besito muy grande aquí desde Galicia para PuroCiclismo. Hola, soy Vincenzo Nibari y mando un saludo a PuroCiclismo. Bueno, si no me conoces, lo andas muy mal. Si eres realmente aficionado al PuroCiclismo, tienes que saber que soy, ¿no? Perico Delgado, por si acaso, no me seas despistado como ya lo soy yo. Chao. PuroCiclismo, Alberto Nibifo, presidente de Asunta. Acabamos de presentar la gala de la Vuelta Civilista 2013 en Galicia, en la gala de presentación Galicia mañana en la salida. Una batea, una batea para recompensar a todas las personas, a todas las familias que trabajan en el mar. Una batea será en la plataforma de la salida de la Vuelta Civilista en el 2013. Todos los siguientes etapas, las cinco primeras etapas en Galicia, Galicia y la Vuelta Civilista España ya forman parte y formarán cada día más parte de la pupila y de la retina de millones de telespectadores.